Bueno, pues si no me equivoco, ahora recibimos al señor Escotado, con el que tuve el privilegio ayer de ver el final del partido del Madrid. ¿Cómo estás, Sonny? ¿Todo bien? Gracias, Razo. Ayer cuando nos conocimos, yo me siento aquí, me han dicho. ¿Tú aquí? Sí, por alguna razón de fotos o de... Lo que sea. Perfecto. Ayer cuando nos conocimos estabas viendo el partido y me fascinó que acabamos a las 12 o así y te fuiste a la habitación a escribir un artículo para un blog o una revista de internet que se llama La Galerna, creo. Una columna. Cobre el partido, una columna sobre el partido y es un lugar en el que escribes habitualmente. Es decir, el señor que ha escrito la historia general de las drogas y los enemigos del comercio y tantas y tantas y tantas otras cosas hablando de fútbol. Me parece maravilloso. Bueno, intento además hablar de fútbol desde la perspectiva del que por una parte ha jugado y ha disfrutado personalmente. ¿Tú jugaste fútbol? Uy, mucho. Ten en cuenta que me pasé 10 años en Rio de Janeiro jugando en la playa. ¿Has jugado fútbol en Brasil? Sí, yo estuve de los 4 a los 14 en Rio de Janeiro. Papá fue agregado de prensa. Fue maravilloso porque si no hubiera tragado toda la meseta esta nacional católica tan jodida. Más o menos vine medio pagano y eso me ha servido toda la vida como punto de comparación y como base para decir que no, rena cuajo de mierda, no me da la gana de obedecerte, que era muy difícil encontrar ese escalón para apoyarte en una diferencia que si no la gente no la tenía. El caso es que siempre me ha gustado el fútbol. Como jugaba en la playa tenía unos gemelos y unos muslos mucho más fuertes que lo normal. Vamos, jugué en los infantiles del Madrid y hubiera podido hacerme una carrerita ahí de interior de ataque. Pero es que me gusta del fútbol la parte que no es ya de ganar o perder, sino la parte de maestría, de humildad, de coordinación. Y por eso toda la obsesión de mi vida, aunque mi corazón, el corazoncito me dice quiero que gane esto y que pierda lo otro. Siempre me he pasado la vida reprimiéndolo y diciendo que va, que va, que venga lo real, se apodere del instante, que nos sorprenda y nos dé esa especie de baño de lo que no esperábamos. Pero aquello que por fortuna es, lo otro solamente está. Pues lo que por fortuna es, es que, por ejemplo, anoche nos conocimos, mil cientos de millones de personas estaban pendientes de eso de que unos tíos le van pegando para atrás. Oye, qué largo. Me enrollo como una persiana. No, no, ya a mí ya me va bien, porque yo sé que no me puedo atrever. Yo te quería... Esto es un... Oye, a mí me asusta porque no veo nada. Se ve que hay personal, pero yo no veo un carajo. Pues lo que, los que hay ahí somos publicitarios, gente del marketing, y nosotros concretamente, los que trabajamos haciendo anuncios, nos autodenominamos creativos. Yo no creo. De una manera un tanto arrogante, yo diría, ¿no? Yo veo que formáis parte del momento donde la humanidad poco a poco se va dando cuenta que mucho más que un riñón o un páncreas o una epidermis, somos señal, somos información, somos bits, y que comprendiéndonos así, pues muchas más cosas quedan claras. Si no recuerdo mal, el teorema de Shannon dice que cuanto más mano sea un mensaje, menos contenido de información tiene. Y eso que yo sepa, Shannon lo estaba trabajando en los años finales de los 40, principios de los 50, una época muy creativa, con Von Neumann y el comienzo de todo lo que ahora se puede más o menos llamar cibernética, inteligencia artificial. Entonces, claro, la versión de que el ser humano es información, que lo divino del hombre es, eso, inteligencia, formación de, o sea, transformación de ruidos en concepto. Transformación de ruidos en concepto, maravilloso. Sí. Eso es lo que me gustaría hacer a mí con Google. Seguro que lo haces. Por lo menos lo intentamos. Creo que sí. Pero lo que yo quería decir es que nos llamamos creativos, que si es verdad que aplicamos la creatividad, como cualquier hijo de vecino, me imagino, también las amas de casa para llegar a fin de mes, o los abogados para defender al malo, que también aplican grandes dosis de creatividad, pero en cambio nos da mucha vergüenza, y a mí me gustaría hablar de esa vergüenza, llamarnos vendedores, que es lo que realmente somos. Entonces nosotros trabajamos para vender cualquier tipo de productos y ganarlo, hacemos bien. Y hay una culpa, algo ahí atávico. Bobada, así, todos esos tíos ahí molestos, los enemigos del intercambio pacífico, querrían que todo fuera obligatorio, como en la mili en el convento, y que en vez de haber señales sutiles que te llevan a comprar un BMW, en vez de comprarte un Mercedes, pues nada, que esté decidido, que todo el mundo compra el Trabant. ¿Te acuerdas que era el coche que hacían los alemanes? El menudo personal, machi. ¿Y esa culpa tiene un origen? Claro. Cuando leo Los enemigos del comercio creo que hay algo ahí, ¿no? Claro, es la cosa de que lo voluntario vale menos que lo involuntario. Lo voluntario vale menos que lo involuntario. Claro, el vender y comprar es una cosa que depende de cada cual, ¿no? En cambio, como te dicen, firme, dice el militar, porque aquí no hay más dudas que o sí o a calabozo. A mí hace, nada, unos meses un chaval, un liberal con el que tengo la fortuna de trabajar, me decía, hablando del problema de la publicidad, que es el problema de todo el mundo, es la caída de esa cosa que se llama internet en nuestras vidas, ¿no? Frente a esa crisis, el gran problema de la publicidad es que nunca habéis defendido el capitalismo. Y sois el capitalismo. Y luego lo comentas con los colegas y te dicen, no, ¿yo capitalista? Sí, es que no hay alternativa. Es un poco absurdo, ¿no? La única alternativa al capitalismo, que es la complejidad pura y simple y la voluntariedad, pues es eso, es el simplismo y la obligatoriedad. Es que más es evidente, o sea, pero es totalmente evidente. Yo creo que el primer profeta judío, Amó, expresó en la más antigua protesta ante el comprar y vender, cuando dijo, malditos sean los que disfrutan tranquilamente. Punto final. ¿Y quiénes eran esos que disfrutan tranquilamente? Todos. Pues no, los que compran y venden, los que simplemente descubren que cada mañana, pues, esperaban esto, pero se encuentran lo otro, los flexibles, los que se conducen como el agua al bajar por una pendiente, en vez de, pum, tropezarse y excluir a unos y poner a otros, mandar, mandar, mandar. Sin más criterio que, bueno, yo tengo complejo de inferioridad, es la única forma que tengo que quitármelo, mandar. Me puedo pasar la vida obedeciendo con tal de que haya un momento donde todos estén a mis pies y digan, bueno, yo tengo derecho de vida y muerte. Piensa en personas, yo qué sé, como estos enanitos que van gobernando en Corea del Norte desde hace tanto tiempo. Ya. A mí cuando me preguntan por Corea del Norte, me imagino un supermercado sin marcas, ¿no? Y me produce una cierta desazón. Una idea de... Sin competencia. Si es que lo bonito de la competencia es que significa no solo que haya varios y que el monopolio está excluido, sino maestría, pericia. O sea, competencia es capacidad para... Para diferenciarse de la competencia. Para lo que sea. Y ser elegido, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho... En fútbol, no. O sea, le das tres toques, se lo das uno. El bueno le da uno. El malo la soba. El penalti que lanza ayer, Cristiano, ¿no? Que puede ser discutible o no, pero ¿cómo lo lanza? Todos esperábamos que Chuta se cruzaba al palo derecho. El portero y el tío va y te mete un obús, va a la escuadra inversa. Nunca nadie ha parado un balón así en un penalti. Nunca. Y yo veo fútbol hace 60 años con mucha atención. Es imparable. Pero al mismo tiempo es un riesgo... ¡Caramba! Hay que tener una seguridad en ti mismo. Y sobre todo, que es la modalidad, digamos, inusual de este hombre. O sea, explicó cierta creatividad. Pero con eso también se aseguraba que si no se me va afuera, ni la huele. Muy bonito, muy bonito. Este hombre ha tenido el premio. La columna que finalmente me escribí, me parece que la titulé El honor de leer o algo así. Porque este hombre que parecía un señorito, un pesado, hoy soy guapo y rico y no sé qué. Y todo esto y tanto el pelo y no sé qué. Todo es un hombre humilde, trabajador, ante todo preocupado por el merecimiento. Un ejemplo. A mí me gustaría enseñarlo a mis hijos y a mis nietos como Oye, chico, si quieres vivir bien y quieres ser respetado por el vecino. Y pedir otra cosa es demasiado. Invitar a Cristiano Ronaldo. Creo que lo podemos dejar aquí. Esto me lleva a un tema que es un tema que nos trae aquí a nosotros cada año. Nosotros somos una profesión que nos damos muchos premios. Ahora, el sábado nos vamos a entregar unos cuantos premios y nos gusta y nos estimula. Así que los premios, pues un poco lo que hablabas ahora de Cristiano. Al final es una certificación del merecimiento. Claro, un estímulo también, ¿no? Sí, lo es. No tenemos tampoco que culpabilizarnos por eso porque es algo que nos ayuda de algún modo. Es verdad que últimamente tenemos cierta culpabilidad por muchas cosas, ¿no? Los publicistas. ¿Publicistas o publicitarios? Tampoco sabemos muy bien. Bueno, no sé. Da igual, ¿no? Yo creo que manejadores de la inteligencia, o sea, transmisores de conceptos y, en definitiva, emisarios de paz. Emisarios de paz. Señores, aplaudan, por favor. No aplaudan. Me contaba Jorge que probablemente eres uno de los autores más digitalizados del país. O de decir, vosotros habéis resuelto o habéis intentado enfrentaros a esa cosa que se llama Internet, que por cierto me gustaría que nos explicaras cómo la entiendes, ¿no? Ayer lanzabas una idea que me hacía... O para mí es el más grande cambio de la humanidad. Al principio lo comparaba con el fuego y la rueda, pero me parece que desborda el fuego y la rueda. O sea, nos va a llevar a comprender la parte que tenemos de verdaderamente sublime y excepcional que es esto. Es decir, es una cosa que, bueno, para nosotros si la inteligencia se llega a aplicar bien, problemas actuales insolubles como la gravitación serán solubles. El problema que ha tenido el hombre hasta ahora es que no se ha podido concentrar estas cosas. O sea, ha tenido que frenar la intemperie ambiental, sobre todo hacer frente al holocoide, que es la especie, a la tendencia que tienen los seres humanos a cumplirse de barreras absurdas, que no van a ninguna parte, normalmente pasan por matar y robar a sus vecinos. Y esto es lo que nos ha tenido retenidos en el momento en que, gracias a Internet, la distancia, distancia digo en general, se cancela por completo, con la velocidad de la luz a medir a esto, eso es una velocidad tremeburna, pues al cancelarse la distancia queda muy claro que la única diferencia es la diferencia emocional. Unas personas son trabajadoras y se fijan y las otras están muy nerviosas porque no se encuentran a sí mismas y tampoco están dispuestas a buscarse, no están dispuestas a sacrificarse en busca de hacer algo útil a los demás, que es la única manera, a mi juicio, razonable y sensata de salir adelante. Y entonces, como no saben hacer nada de una forma eminentemente bien hecha, como cristiano tirar los penaltis, pues sufren, sufren y hacen sufrir. Si el ser humano, ayudado por Internet y otras muchas cosas, se concentra en esa parte divina, que es el profundizar en la inteligencia, yo creo que todos los misterios del universo se le revelarán y porque si algo no se puede sobrevalorar, es la potencia de nuestro espíritu. Internet ha sido un estímulo, ha sido como meterle un cohete a la ya enorme inercia e ímpetu que llevaba consigo esa parte que a mí me gustaría llamar espíritu objetivo, porque está la inteligencia tuya y mía, pero luego está eso que, aun cuando estamos tú y yo dormidos, sigue actuando. Por ejemplo, fíjate cómo hoy en día, yo diría que hace más de medio siglo, la técnica está superando claramente a lo que se llama teoría, en parte porque la teoría se ha deformado, o sea, ese es el mundo de Hawking y esta gente, Weinberg, el libro es del primer minuto del universo, y tal. Esto es uno de la posverdad aplicada a la física de partículas. Es una variante de lo de Derrida y Foucault y Althusser. Te suelo olvidar que Derrida estranguló a su mujer, no, Althusser estranguló a su mujer de una forma consciente y voluntaria, que Foucault tenía un sótano con refinadísimos instrumentos de tortura, todos con sangre actual, y que Derrida tenía en común con Foucault y con Althusser, que desde pequeños una vocación enorme al estudio, vamos, no, una vocación enorme a ser líderes docentes, a ser creadores de tendencia, combinada con el embarazoso hábito de que leer a otros les daba dolor de cabeza, calambres cerebrales, molestias y angustia. Y entonces, no, dejaron memorias los tres. Y detallando ese triste y embarazoso hábito, que, digamos, pues invalidaba todos los logros conseguidos en un sentido. Esa es la gran tentación, diría yo, Tony, nuestra, ¿no? Que es ir de farol. El postureo, ¿no? De postureo, sí, sí. Tirarse el rollo, que dicen algunos. A veces defino la publicidad como el postureo de las marcas, ¿no? Deja de ser ese. El perfil de Facebook de las marcas, ¿no? Me han dicho que te influiste en el anuncio de BMW. Fíjate que a mí me llamaron, me dieron un pasón por decir esa frase, pero por lo visto lo dije con una voz demasiado aguardentosa. ¿Ah, sí? Y me excluyeron. Y no nos sirvió, pues a mí no me dijeron nada. Se me hubieran avisado. Fíjate que riza. Allí lo hice, pues mira, yo creo que era en la coche espina, la avenida La Habana. Avenida La Habana, era un edificio por la avenida La Habana, donde había muchas oficinas. Y claro, me pusieron ahí estos micrófonos. Y diga una y otra vez lo que te gusta conducir. Fíjate, el que tuvo la idea tenía una buena intuición. Muy buena. Al final lo hizo un locutor profesional que lo hizo demasiado bien, sí. Esas voces como debió... No, yo además les dije, ¿queréis que ponga una voz matizada o ponga una voz aguardentosa? Y el otro dijo aguardentosa y se ve que luego no uso. Y entonces luego si bebes no confuzcas, claro, es el problema. Bueno, has tocado de una manera muy directa el tema, un tema que me interesaba mucho tocar también, que es, nosotros somos una profesión que tiene una carrera universitaria. Es como periodismo. Ciertas dudas. Con asignaturas como teoría de la comunicación. Y dices, oiga, ¿cuál es la bibliografía de esta asignatura? Y en cambio buscamos poco la vocación. O sea, al final esta es una profesión que hay que, bueno, como todas, que hay que trabajar con vocación porque si no se sufre, efectivamente. Hay que buscarse a sí mismo, como decía Heraclito, y como luego aclaraba Socrates, hay que buscarte a ti mismo por ti mismo. Porque no vale buscarse simplemente y luego buscarse un gurú que te vaya llevando en la parte final de la empresa. Un coach. Sí, no, sin coach. O sea que la vocación es un trabajo personal. Totalmente. Y en busca de la pericia. Y la pericia con la humildad de ser una cosa útil al prójimo. Hubo un chaval que en una charla sobre esto dijo una cosa que a mí me pareció irrelevante. Que era, estábamos hablando de vocación y el tipo dijo, a ver, si os he entendido bien, ¿queréis decir que la vocación sería lo que nos sale fácil, lo que nos parece fácil hacer y que precisamente por eso no le damos demasiada importancia? Eso dijo el chaval en forma de pregunta. En forma de pregunta. Y me pareció brillante. Hombre, sí. Sobre todo al darle la forma de pregunta es como si lo pusiera en subjuntivo. Es decir, le quitaba la parte categórica un poco bruta de la formulación. Muy bien. Me hizo un regalo en realidad, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que por una parte es lo que te sale fácil, pero por otra parte es lo más difícil de todo. Claro. O sea, realmente es el espíritu de servicio, el que preside desde el primer instante al último. Espíritu de servicio. Lo cual no quiere decir servidumbre, al contrario. Es emancipación, es liberación profunda. Pero tienes que servir, tienes que ser útil. Basta ya de meterte en soliloquios y decir, no, no, yo es que soy muy particular. Tipo que te voy a decir yo, Bayron o Baudelaire, son figuras de estas, los tandis. Tan importante es el espejo para ellos. Sí. Los románticos, ¿no? El más romántico de los románticos, el barba, el Carlos Marz. Ese que siempre dice, no me gustan los románticos, pues más romántico que tú, chico, no lo vamos a encontrar. Víctor Hugo y él, que escriban el libro Miserables y el Capital sale en el mismo año. Son dos tochos así. Que tú hablas de Víctor Hugo como, y de Dickens también, creo, como unos de los constructores de esa campaña de publicidad contra el capitalismo que ha tenido tanto éxito. Son farsantes. Hay una señora en Manchester que llega a Manchester, se siente indignada y le manda una carta diciendo, usted es un mentiroso. Me ha dicho que todo el mundo aquí está cubierto de hollín y que no se puede identificar a la gente. Y no es verdad. Imagínate hasta qué nivel. Pero esto sigue hoy, ¿no? Hombre, y tanto. Tú cuando ves un titular de primera página que diga, la señora Braulia, la estanquera, ha tenido nueve orgasmos, ¿a que no? No. En cambio, ¿la señora Braulia ha recibido nueve puñaladas? ¿a que sí? Bueno, de hecho, el sistema, por ejemplo, de partidos, obliga a la oposición a decir que todo está mal, ¿no? Solo puede hablar de que todo está mal. Cierto. No hay otra manera de trabajar en eso. Muy gracioso. Yo estaba en Ibiza, suelo pasar los octubres, septiembre, en una especie de pensioncita muy barata de un viejo amigo mío de Ibiza, ahí local, Vicente. Y es una pensioncita de una estrella, o sea, más humilde imposible, o sea, tienes un pequeño bañito, bueno, ahí está, prácticamente separarte de la ducha y el retrete, muy difícil. Bueno, el caso es que ahí estaba hace tres años y de repente un día aparece Albert Rivera, que yo no le conocía de nada, y me dice, mira, he venido en el avión de las dos y me voy en el de las nueve y media. He venido a charlar contigo. Eso dice bastante de él, ¿no? Por eso te digo. Él entonces tenía bastante menos votantes potenciales que ahora, hace tres años. Y básicamente vino a hablar de cómo era compatible la socialdemocracia y el liberalismo, y en eso estuvimos, en ese tema centraos. ¿Y es compatible? Hombre, claro, yo le mencioné un par de obras así que le podían ayudar, sobre todo el libro Socialismo Evolutivo, de Bernstein, que Bernstein fue secretario de Engels, un hombre inteligentísimo, Bernstein, posiblemente el más inteligente de los socialdemócratas, fundador del gran partido alemán, o sea, que ahora no un poco de capa caída, pero que ha sido la gran formación desde el final del siglo XIX. Y claro que es compatible, por supuesto, porque al ver, igual que a mí, hay una parte de preocupación por el prójimo, de darse cuenta de que la pobreza mancha, la pobreza envilece, la pobreza perjudica. No es que la culpa de la pobreza la tenga el no pobre, esa es la mentira asquerosa que defienden los otros. No, pero que la pobreza es indignante en y por sí misma, tenemos que hacer un esfuerzo. Y como en el liberalismo ordinario clásico, pues no se encuentra este criterio, pues yo creo que es lo que venía al ver a comentar. Interesante. Y esto que vamos a comentar, ¿no? Muy bien. Hay una idea en torno al liberalismo que tú trabajas mucho y que me gusta mucho cuando explicas que es la idea de la plusvalía. Me interesa mucho porque al final ese es nuestro trabajo, al final a nosotros nos pagan por construir ese margen de valor que hace que frente al competidor uno pueda cobrar más y ser elegido, ¿no? Ah, no, pero sí es que lo demás es increíble. Se cree que la contabilidad por partida doble no existe y que en la cuenta de resultados, por ejemplo, te sobran el crédito, el interés del dinero, devolver el interés del dinero y sobre todo ese mega super trabajador que es el empresario, el que tiene la idea y la iniciativa, que muchas veces no es el banquero. A veces sí, pero otras veces no. Entonces la idea de marzo, hombre, va a haber una plusvalía enorme si nos quitamos al banquero y nos quitamos al empresario. Y dice, sí, plusvalía enorme. Lo que parece que no va a haber actividad en general. Lo que se llama tu empresa, la empresa pública, la empresa soviética, esa va de subvención del principio al fin. Y claro, pues la subvención empieza después de haber robado y matado a la armengua, ¿no? Algunas raspas pocas, ¿eh? Por cierto, tenía muchas más fulano y mengano antes de que les poliases. Pero con eso, claro, con eso no hay forma de que se reproduzca. Cuando Ricardo hizo el famoso teorema de los rendimientos decrecientes, diciendo que, por ejemplo, en cualquier campo, más que los cultives, pues más tendrás que echarle abonos y tal, y menos te irá rindiendo. ¿Qué se lo olvidó? Se lo olvidó el ingenio humano. Se lo olvidó la capacidad prodigiosa que tiene lo divino de ser divino, por decirlo así en forma rapidita. Entonces, claro, en principio todo tendría que ir mal, también podríamos prescindir del banquero, podríamos prescindir del empresario. Muy bien, ¿qué quieres más en tu cuento de hadas? ¿Cien millones de muertos? Pues también los tienes, si te hace falta. O sea, si te pones a pelearte diciendo, la realidad me molesta, viva la fantasía, viva la imaginación, acabas con eso, acabas con las cámaras de gas. Que eso sería la utopía, ¿no? La utopía es cuando insiste en cumplirse, porque todo el mundo está en su derecho, incluso es valiosísimo, y se te vayan ocurriendo cosas y alternativas a lo real. Pero si esas alternativas quieres imponerlas por la fuerza, no es lo mismo. Pues con el tema de la plusvalía, en publicidad tenemos un problema, porque estamos insistiendo últimamente en cobrar por horas. Es una cosa bastante absurda, ¿no? Lo del te gusta... Yo lo veo ridículo. A mí un buen párrafo me puede tomar un minuto o tres años. Ha habido dos veces que he estado a punto de dejar los enemigos del comercio por exceso de información. Una vez que realmente estuve casi un mes sin volver a tocarlo, porque estaba en la cuestión utilitaristas románticos, que es un tema muy denso, del siglo XIX, de principios del XIX, y digo, aquí ya no puedo más. No, la cabeza no me da para organizar esto y ponerle un eje cronológico razonable, explicarlo y explicármelo, que es lo que, digamos, lo necesario. Entonces, es ridículo. Lo de medirlo por horas, es ridículo. Los aumentos de sueldo... Suele el personal, por ejemplo, no darse cuenta de que el mundo económico es una totalidad completamente interconectada. Si tú aprietas aquí, por allí va a salir una pompa de un sitio u otro. Entonces, insistir en que no. En que no, que no pasa nada. Y sobre la política de largo caballero desde el año 34, 35, desde la rebelión de Asturias, subir los sueldos a lo bestia, pues lo que se produjo fue una inflación y en realidad el valor adquisitivo se redujo. O sea, la cesta de la compra tenías el doble de pesetas, pero la mitad de artículos que comprar. Y esto es de cajón. Pero claro, hay que tener un poquito de paciencia, detenimiento, de pensar las cosas con alguna profundidad en vez de simplemente decir mira, lo que yo creo es esto y lo que el corazoncito me manda es aquello. Lo que nos llevaría a una cosa es que en un sistema de consumo o de hiperconsumo, diría, como en el que vivimos, ese consumo no es un acto de una influencia política. Total, total. Es decir, al final las marcas no lanzan mensajes que hay en el mundo, ¿no? Tú fíjate el móvil. El móvil tiene el poético de Aristóteles, tienes al Dios vivo, a la inteligencia actuante. En el móvil lo tienes. Yo no tengo móvil, por cierto, pero estoy diez días con la pantalla del ordenador, diez horas cada día mirando la pantalla del ordenador con curiosidad. Pero el móvil, ¿cuántas personas lo emplean para conocer? ¿Y cuántas personas lo emplean para saber si la foto que metieron, cuántos me gusta, ha producido? Bueno, pues esta segunda actividad es seguir mirándose al hombro, es no salir de sí mismo. Es como en realidad el que no le han cortado el cordón umbilical con mamá y sigue metido en el útero. ¿El móvil como útero? Si lo sigues usando para el me gusta, sí, pero por otra parte ahí tienes el mundo entero, tienes la inteligencia objetiva universal, tienes el conocimiento en acto. Es maravilloso. Ahí es donde lleva el salto. Ahí todo el mundo lleva ahora en el bolsillo el Dios mismo, en su forma real, en su forma inmediata. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en darse cuenta de lo que tienes. Cada uno de nosotros. Sí. Yo tengo la sospecha hace tiempo de que el móvil me hace un ser distinto y superior. Y con un poder que asusta a un hombre. Ya no hay distancia. Ya no hay distancia. Ya tengo que ir a la transmisión de señales. ¿Te acuerdas? El Miguel Ostrogóf, aquel de Julio Berni, que era el emisario del Zar. Cada vez que te pones a pensar en aquellas estepas siberianas, Dios mío, que te hundes en la nieve hasta mitad del muslo. Qué burrada. Y para cuando llegaba ya... Ah, bueno, ya lo sabíamos. Ya lo intuíamos. Otra cosa que nos caracteriza de una manera enfermiza es que buscamos constantemente, aquí los publicistas o publicitarios, la novedad, la originalidad, la frescura, hablamos con este... Pero al final, lo permanente, casi siempre es lo mismo. Hay muchísimas telarañas en la novedad. O sea, que a vez que dices nuevo, estás diciendo la cosa más antigua del mundo. Y fíjate, es gracioso que ha llegado, dentro de la locura esta de confundir el arte con la moda, los ismos han llegado durante mucho tiempo, más de un siglo, a consolidarse en modernismo. Entonces, modernismo no puede querer decir nada, porque cada época va siendo moderna. O sea, no hay nada de diferencia entre el modernismo del 19 o del 20 y el modernismo del 3 o del 4 o del 29. Ninguna. Cero. Y sin embargo, el movimiento se define como modernista. Miles de críticos hablan del movimiento modernista y su diferencia con el movimiento expresionista, impresionista, surrealista, ismo para acá, ismo para allá. Vaciedad continua. Bueno, o todavía más ridículo el postmodernismo, ¿no? Claro, bueno, eso ya es el conmo. Una caricatura del... Esos son los señores que por la mañana estrangulan a su mujer y por la tarde confiesan que nunca pudieron leer porque les aburre leer cualquier cosa que no sea lo que ellos escribieron. Ya, ya, así estamos. Y una cosa que le ha preguntado a Carlos al principio y que me inquieta relativamente. Esa amenaza, digamos, de la inteligencia artificial... ¿Pero qué amenaza va a haber ahí? No, no, pero la idea de que si somos capaces de crear inteligencia artificial también somos capaces de crear maldad artificial. Pero qué absurdo. Si la inteligencia es siempre la artificial fruto de ingenio, capacidad técnica, etcétera, etcétera, pues mira que no tenemos cosas que una inteligencia artificial nos podría limar. Por ejemplo, a la más rápida, los celos. ¿A quién le sirven los celos? ¿Para qué sirven? ¿Y qué cantidad de crímenes y de dolor causan? Si ve un robotito o lo que fuera, pudiese en cada momento convencernos de que ese impulso es un remanente de la época en que no éramos humanos. Y pudiéramos pasar de los celos. ¿Qué más queremos? Yo creo que se teme que la inteligencia artificial, secretamente, claro, sin darse cuenta, que la inteligencia artificial nos obligaría a dar pasos irreversibles en la dirección de más racionalidad, más humanidad, más inteligencia. Y que, ah, tenemos deseos de seguir siendo igual de brutotes que siempre, igual de arbitrarios que siempre. O sea, no enmendarnos, consentirnos. Fundamentalmente consentirnos, la causa, mi juicio central de nuestros males y el mal ajeno, que es la indolencia. La indolencia. O sea, es mucho más mal que la ignorancia. Yo al principio era socrático, pensaba que el mal final es que las personas no están informadas del bien. No. Ahora pienso que las personas se consienten o no el no ser como si fuera a ser. Ahora que hablas de la ignorancia, a mí me parece que hay una ignorancia inevitable, ¿no? Y yo lo vivo todos estos días en mi oficio en el que no entiendo la mitad de las cosas que están ocurriendo. Y yo tampoco. Estoy jugando una partida de Jerez y después de mi propio plan no lo entiendo. Sigue por... Y que esa gestión o administración de esa ignorancia también nos conduce a los mapas en blanco que decía Noah Harari en Sapiens. Es decir, el momento en que los cartógrafos dejan los mapas en blanco tenemos ganas de ir a ver qué ocurre ahí, qué está pasando ahí. La ignorancia como un elemento estimulador de la cualidad. Acicate, un acicate, un cebo. Sí, en cambio la indolencia no. La indolencia es puramente no ser. O sea, gracias a Dios la naturaleza hace que los adjetivos pues tengan alto, bajo, bueno, malo, perfecto, imperfecto. Siempre son polares. Pero en cambio las cosas verdaderas, las sustancias, no admiten polaridad. ¿Son o no son? O sea, por ejemplo, no mesa no existe. Nadie habla de no mesa. Sin embargo, tranquilamente te dicen el individuo no individualista. Entonces, eso no existe. Es como la no cabra. El individuo no individualista. Pero persisten. Y luego te hablan de un tal Satán. Y tú dices, ¿y este Satán quién es? Dices, pues justo lo contrario de Dios. ¿Y Dios qué es? Pues la suma perfección. Y entonces, ¿Satán qué es? La suma imperfección. Uy, pues no va a tener un problema de inexistencia, ¿verdad? Igual que la no cabra y el no armario. Pues no, no. Se va a insistir en que esas entidades negativas tienen sustancia. Tienen positividad. Ese es el ser de la utopía. La esencia de la utopía es pretender que las sustancias son adjetivas. Es decir, que el mismo ciclo que dice, pues tú estás calvo, no estás calvo, yo sí o no. Yo no, no sé. ¿Qué te va a pagar? No, tú no pagas nada. Atribuir a la realidad es lo que es nada más que nuestro juicio sobre ella. Estamos perfectamente legitimados para opinar sobre lo real, para poner nuestra pincelada. Esto se llama adverbios y adjetivos, pero el lenguaje tiene sustantivos y verbos. Y eso es lo que realmente pasa. Y un buen publicitario no va a irse a los adjetivos y a los adverbios, se irá a los sustantivos y a los verbos. Toma nota. Cuando yo estaba en Los enemigos del comercio empezando, dije, no voy a emplear un solo adjetivo ni un adverbio. Y es un trabajo, sobre todo a nivel de dos mil páginas como es aquello o tres mil, pero se puede hacer. Y entonces, cada vez que vienen, porque vienen con la cita de otros, entre comillas, pues claro, cobran toda su fuerza la diferencia de un discurso donde está lleno de que tú te metes en el discurso y otro donde has hecho el esfuerzo de no meterte. Y entonces, no hay nada más que acciones, verbos, y estaciones, sustancia. Sorprendentemente, se nos ha acabado el tiempo. Qué bien. Llevamos media hora charlando. Yo hablo como un loco, me enrollo como una persiana persa. Pero me parece que hemos acabado con una conclusión que a nosotros o por lo menos a mí va a ser de mucha utilidad, que es no utilices adjetivos y adverbios. Me alegro. Tomaremos nota. Me alegro también. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, gente. Espero que nos toquen. Amables. Muy amables. Gracias.